Y le pido por favor al equipo que nos grave, porque mira, sobre lo que hablabas, luego de exhibir esta campaña de mentiras y desinformación con propósitos electorales, el presidente López Obrador menciona estos dos casos, ¿no? El golpeteo utilizando las lágrimas de muchas familias por el huracán Otis y además ahora este hallazgo en Hong Kong y por cierto, yo hago la aclaración de hace rato, dije China, no, 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 me refería a Hong Kong de droga en costales de Segalmex, algo que a mí me parecía hasta ridículo, ¿no? Hoy el presidente López Obrador está ironiza diciendo, bueno, que los ponen hasta como si fueran narcotraficantes, que es como de alguna otra forma la nueva tendencia de golpeteo por parte de toda la ultraderecha mexicana, el tratar de vincular al presidente López Obrador y a su gobierno con estructuras del crimen organizado como si existieron, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón. Y ya mira, no comprobado por este su servidor, por ti, por sin censura, por Vicente Serrano, sino por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente enumera a esa bola de impresentables que constantemente pues atacan con mentiras a su gobierno como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, de Denise Dresser y hasta ese tal Emilio Álvarez y Casa, este tipejo que, bueno, pues de comunicador no tiene nada, pero que es político fingido del del de la independencia, pero más bien es del pan. Y me ponía a pensar en esto, ¿no? La verdad es que cualquier tipo de crítica, cualquier mandatario tendría que ser legítima, pero son siempre estos personajes, ¿no? Estamos hablando siempre de Joaquín López Dóriga, de Carlos López de Mola, de Ciro Gómez Leiva, de la muy ególatra e infame Denise Dresser, que además de todo se siente mejor que tú, que yo, que Albert Einstein, que Stephen Hawking, o sea, Denise Dresser cree que es la reencarnación de Sócrates en una fusión con Platón y con Aristóteles. ¿Qué les puedes decir sobre esto, querido Ricardo? Bueno, que nadie la culpa por ser una pobre ilusa, no podemos culpar a los ilusos, hablando de Sócrates me acuerdo perfectamente que hay una anécdota, ahí justamente a mi derecha tengo los tomos de Platón, hablando de Sócrates, y cuenta Platón que un día se encontraba con sus acólitos, y entonces pasa cerca de un burro y le da una patada al gran Sócrates, ¿no? Le da una patada, le da una cos y lo bota por allá, y entonces sus alumnos se paran inmediatamente con el fin de querer castigar al burro. Dicen, ahorita lo vamos a sacrificar Sócrates, ¿cómo que te ha dado una patada? Y Sócrates los serena y les dice, no, calma, el culpable ha sido yo porque pasé cerca de un burro. Entonces, él no tuvo la precaución de pasar a un lado o detrás del burro, porque esa es la naturaleza del burro, da patadas. Entonces, la naturaleza de Denise Dresser es algo similar, son personajes que han creído que tienen un apostolado intelectual, y que como no había opciones, o por lo menos no había posibilidad de darlas a conocer, pues ellos creían que tenían la batuta. Están pasmados, están de una pieza al ver que en las mazmorras del anonimato se estaban forjando los nuevos periodistas, las nuevas periodistas, los escritores, los intelectuales que les están en este momento plantando la cara y dando la batalla. Yo soy de la idea de que lo mejor que hay que hacer con estos personajes es exhibirlos, aunque mucha gente diga, es que les damos mucho valor, puede ser que sea cierto, pero hay todavía muchísima gente que no los conoce, que creen que son el non plus ultra, y no lo son. Y precisamente por eso vale mucho la pena lo que hace el presidente López Obrador de exhibirlos, porque todavía hay mucha gente desinformada por ahí que dice, ah, es que lo escuché en las noticias, ¿con quién? Con Javier Alatorre. Ah, bueno, pues ese es un soquete, ese recibe las instrucciones de su jefe, el usurero dientes de burro, como le dicen irónicamente en las redes sociales a Ricardo Salinas Pliego. Bueno, vente para acá, aquí hay opciones de información mucho más consistentes, mucho más reflexivas, vente para acá. Entonces, precisamente por eso no vale la pena darles demasiada importancia, pero al mismo tiempo hay que continuarlos exhibiendo, mi querido Toño, como lo que son personajes inconsistentes, serriles y absolutamente ignorantes. Y por supuesto, pues, si les dan un dinerito, van a bailar. Ya les están dando cada vez más poco. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que son sumamente chafas. Y bueno, personajes como Claudio X. González ha tenido que echar mano de personajes, personajes como Chumel Torres u otros, porque estos, sus intelectuales se dio cuenta de que además de que eran aburridos, eran completamente estúpidos y mezquinos. Y luego a sus tótems se les están cayendo, como el inmundo Fernando Zabater. Qué pena con Fernando Zabater, que yo por ahí tengo sus libros. La verdad, no lo vuelvo a leer nunca, mi querido Toño. Y ayer lo platicábamos, es terrible, hombre. Es una, cuando se te caen ciertos personajes a los que admiras, que lees, que estudias, en muchas partes, y bueno, ni hablar. No fue mi caso con Denise Dresser, ¿eh? Yo desde que me acuerdo la he visto como una pseudo intelectual, una persona muy, muy crecidita, ¿no? Como muy fumada. Insisto, no pongo en duda su academia, ¿no? Pues de que es doctora, es doctora, de que es académica, es académica. Pero eso no la hace la descendienta de Sócrates. Lo hace más bien la que da las patadas, si saben a lo que me refiero. Querido Ricardo, te agradezco que te hayas conectado con nosotros para, pues, desmentir estos que dicen muchas burradas y que hacen muchas burradas, precisamente. Y te ruego, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, no es necesario rogar. Yo, con muchísimo gusto, doy mis redes sociales para que la gente me siga, para que la gente me apoye, porque sí necesitamos, sin duda, el vigor y el empuje del público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, arroba, Sevilla, crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos, por favor, en el portal de noticias, más que de noticias, de reportajes, de investigaciones especiales, Paralelo 24. Síganos en los datos duros. Hoy tenemos informativo. Y a ver si te descuelgas el viernes, mi querido Toño, ya te estaré. Ahorita lo estoy diciendo porque sé que te estoy embarcando en vivo. A ver si te descuelgas el viernes para que platiquemos sobre literatura que tenemos pendiente. A ver si tienes tiempo. Y bueno, síganme, por supuesto, allá en los datos duros, donde tenemos informativo justo hoy, en punto de las ocho y media. Y, por supuesto, aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño. Yo estoy leyendo este amigo, este ladrillito, que se lo voy a comentar a los conservadores. Entonces, que está interesantísimo lo que plantea Paco Ignacio Taibo II. Una investigación muy al estilo Ricardo Sevilla, por cierto. Ya vamos ahí leyendo este tabicón, este ladrillito. Mira, yo te digo que sí. Nada más tengo que pedir permiso, ya sabes, por cuestiones maritales. Pero yo digo que sí. Voy a estar ahí con muchísimo gusto el viernes por la noche, uniéndome a los datos duros. Con muchísimo gusto, querido Ricardo. Hombre, será un agasajo, mi querido Toño. Hay muchísimas cosas de qué platicar. Te mando un fuerte abrazo y quedamos pendientes a la información. Y en un momento más no se pierda este hilo que vamos a subir justamente con esto que le acabamos de presentar aquí en exclusiva. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño. Y estamos atentos a la información. Un abrazo al queridísimo Ricardo Sevilla, gran reportero, gran periodista, gran escritor aquí en Sin Censura. Y mire, sí, de verdad, aquí voy a estar aventando esto. Que lo lean un poquitito para que sepan de una personalidad que hizo mucho desde muy, muy poco. Hay muchas circunstancias que aprender y que saber sobre ese gran, el gran Dodo Teorango.